La noche de este jueves, 30 candidatas de los partidos Agamos, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde y de la Alianza del PRI, PAN y PRD firmaron un pacto sororo que propuso el colectivo 50 más 1 en el que se busca promover la inclusión, el respeto, intercambio de ideas y sobre todo el fomentar que las mujeres participen por cargos públicos. Fueron seis dos partidos que confirmaron su asistencia, pero no acudieron representantes de Morena, entre las que se encontraba la candidata a la alcaldía Chuyita López y otras 11 mujeres de su planilla. Por su parte, la candidata alcaldesa por futuro Melissa Madero le señaló que no podía acudir por cuestiones de agenda. La presidenta del colectivo 50 más 1 Jalisco, Dulce Marmolejo, llamó a las asistentes a tender puentes, compartir ideas, no atacarse en este periodo electoral e impulsar políticas públicas que beneficien al género femenino. Del Partido del Trabajo acudieron las candidatas a regidoras Fernanda Trinidad Morales, Connie Moctezuma, Almadelia Santos y Mónica Ortega. Del MC, Esmeralda Rodríguez, Evelyn Luna y Dalila Castañeda. Del Partido Verde estuvo la candidata a la diputación federal Magali Fregoso, su suplente Saray Hernández, la candidata a la diputación local Yusara Canales, la candidata a diputada local por representación proporcional Lucia Michelle, además de candidatas a regidoras Marcia Bañuelos, Laurel Carrillo, Adriana Barrios, Carla Peña, Salma Gay y la coordinadora Paola Paniagua. De Agamos, la candidata a la alcaldía Luz Amparo Delgado y a las regidorías Marisela Martín, Mayra Pelayo, Silvia Hernández, Janet González e Idalia García. De la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, estuvo presente la candidata a la presidencia municipal Margarita Quintero, la candidata a la diputación local Sandra Quiñones, su suplente Soraya Guerrero y candidatas a regidoras Gabriela Magaña, Alejandra Rodríguez, Patricia Hernández y Patricia Navarro. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.